Y bueno, y este venado se metió por la ventana de una casa en Houston y después, pobrecito, no encontraba cómo salir, estaba desesperado. Él había estado escondido en un clóset, cuando salió, terminó resbalándose, se tropezó con todo, hasta que por fin escapó. Parece que se le había escapado a Santa y está buscando cómo regresar a su trineo para visitar las casas esta Navidad. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.